La provincia de Napo se alista a recibir varios competidores de BMX de las diferentes provincias del país este sábado 14 de mayo. La segunda válida provincial es este 14 de mayo aquí en la provincia de Napo, como ya saben están todas las provincias invitadas, la que está confirmada es Pastaza, posiblemente Tungurahua y esperemos que participe Pichincha también. Evento que iniciará desde horas de la mañana bajo un cronograma ya establecido. Ya las competencias inician alrededor de las 11 de la mañana, pero ya las prácticas y ya la asistencia del público puede ser desde las 7, 8 de la mañana y ya empiezan las prácticas, se abre la pista para que practiquen los muchachos. Alrededor de 25 deportistas de la localidad se preparan para participar de la segunda válida provincial, cuyo objetivo es dejar en alto el nombre de Napo. Hemos tenido participaciones ya provinciales en Tungurahua, en Pichincha, en Pastaza, nos ha ido muy bien con nuestros muchachos, con nuestros chicos, nos hemos sacado siempre los primeros lugares, primero, segundo, tercero, hemos tenido aquí la primera válida nacional, estamos queriendo también participar ya en la segunda válida nacional con nuestros muchachos y ese es el objetivo, sacar los primeros lugares en las participaciones provinciales. El apoyo permanente de los padres de familia es necesario para incentivar y cultivar el hábito del deporte en los niños. Le acompaño en sus entrenamientos que son de 4 a 6 y media de la tarde y en los eventos que se presentan fuera de la provincia, lógicamente le acompaño en todo sentido. Un deporte de gran adrenalina, donde chicos y grandes disfrutan, pero siempre bajo las normas de seguridad. Lo principal es el casco, casco, hay protecciones para los codos, rodilleras, guantes, hay los uniformes que también son especiales para eso, pero lo principal tiene que ser casco y rodilleras, codilleras, para protección de cualquier chico. La competencia de este deporte, que apasiona tanto a competidores como a los espectadores, se cumplirá este sábado 14 de mayo a partir de las 10 de la mañana en la pista de Bicicross, junto al nuevo cementerio en el sector de Guamaurco, de la ciudad de Tena. ALI TV, la televisión pública de Napo. ¡Viva la Cristina! ¡Viva la Cristina! ¡Viva la Cristina! ¡Viva la Cristina!